...para la visita del Papa Francisco. En los ayuntamientos de Guadalupe y Distrito Bravo se orientarán a las personas que se internen por el lugar, mientras que en Ahumada buscan atraer y hospedar a los visitantes del interior de la República. Pues no sabemos que tanta gente va a ingresar por allá, pero sí queremos poner unos cuatro puntos en diferentes partes. ¿Esos puntos que se les estará informando? ¿Cómo llegar? Exactamente, ¿cómo llegar? ¿Para dónde tienen que circular? ¿En dónde se tienen que dirigir para estacionarse? ¿Y cómo está la situación aquí en Juárez? Ya ahorita ya estamos iniciando con las reservaciones, inclusive hasta de funcionarios de otros estados, de otros municipios, ya están haciendo reservaciones en Ahumada, por cuestiones de que Ciudad Juárez ahorita está saturado ya. ¿Precios competitivos? Precios competitivos, habitaciones de primera calidad, tenemos muy buena instalación de hoteles. Los módulos de orientación serán para aclarar dudas de las personas que vayan a acudir al recorrido del Papa. Asimismo, se les brindará asesoramiento sobre las rutas a tomar y vialidades que estarán bloqueadas. Ambos municipios mantienen una estrecha coordinación con la Dirección Municipal de Protección Civil. Se espera que alrededor de 100 mil personas del sur pasen por Villa Ahumada para acudir a la visita del Papa. Se ofrecerá transporte gratuito a quienes no tengan cómo desplazarse. Gracias.